LibreOffice 5.3 incluye muchas mejoras para Calc, pensadas para ayudarle a trabajar mejor en las hojas de cálculo. Hemos agregado un nuevo juego de estilos de celda predeterminados, que brinda una mayor variedad y mejores nombres que en versiones anteriores. En instalaciones nuevas, la opción predeterminada es ahora activar comodines en fórmula, en sustitución de las expresiones regulares, para una mejor interoperatividad con otros programas de hojas de cálculo. Cuando estás creando tablas dinámicas, ahora está disponible una nueva función mediana. La funcionalidad de combinar celdas ahora le permite vaciar el contenido de las celdas ocultas tras la combinación. Por último, cuando inserta una función, un cuadro de búsqueda nuevo le permite filtrar las funciones que desea utilizar. La funcionalidad de combinar celdas ahora le permite vaciar el contenido de las